¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. No olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales, bros, porfa. Y... Seguimos con este evento de piratas. Volví a farmear eso. Completar esos combates en automático para esas recompensas súper buenas. Ok, completé algo de los objetivos diarios. Y... Pues literal están como... Una vez que pasas esas cosas, pues estas recompensas son automáticas. No he hecho absolutamente nada más. Y bueno, si llegué a ese objetivo de los 75.000 bros. Eso es. Ay, es verdad. Tengo 143 timones. Necesitamos farmear estos. Aunque sean muy poquitos. Para girar otras dos ruletas también. Yo creo que es buen momento de girar las ruletas pirata. Las de las guerras de alianza. Que pues tenía guardadas, de hecho. Entre dos eventos de piratas. Creo que... Es el mejor momento. Aunque no recuerdo si... Este canasta es destacado. Del evento del Capitán Blake. El nuevo box. Eso me podría perjudicar un poquito. Porque qué tal si me salen de ese canasta. Podemos girar 22 veces más esta ruleta de timones. Y esperemos que tengamos un poquito más de suerte. Ya nos tocó un bote aquí. Pero... Aún podemos tener suerte. Vamos bros. Tan, 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 tan. Ok. Empezamos con 20. 5 del Robaqueso. 20 más de este Silvestre. 18. Uy. Llegamos a otro subrango. Eso está muy, muy bien. Por lo menos. Silvestre Slaslo. Y no subimos a Silvestre Slaslo a 7 estrellas. 7.7. Eh, bueno. Nos tocaron bastantitas de él. Sí. Y también. Como ya es costumbre en este. Bastante. Bastante es de ese Silvestre forajido. Muy cool. Vamos a girar esto. Y después subimos a esos personajes que ya tenemos. Vamos. Ok. 5 de Sam. 10 más de San Mar Salada. Por favor. Más de San Mar Salada. Por favor, dioses. Ok. El Robaqueso. Bueno. Nos tocaron varias del Robaqueso. Eh. Ya tenemos. Bastantes subrangos de él. Ahorita igual lo subimos. Ah. Muchas. Bueno. No me dan más átomos. Estamos todavía lejos para eso. 16 de San Mar Salada. Pues no tan bien como la otra yo creo. Y acá está la ruleta pirata también. Recordemos las recompensas posibles en esta. Vox Valkyria de 100 a 500. El Mersigfrido de 100 a 500. Shipdog Cantinero igual. El Coyote. Canasta Artillero. Archiduque Silvestre. Pato Lucas. San Mar Salada. Y el Enmascarado Peligros. En esta ruleta. El bote es de Canasta Artillero. De 250 a 1500. Con 1%. Es lo malo. El Enmascarado Peligroso. Tiene 12.75. San Mar Salada. 4.75. Pato Lucas. 12.75. Igual. También el Archiduque. Canasta Artillero. Sin que sea de bote. Tiene 5%. El Coyote. Regresa al 12. También Shipdog Cantinero. El Mersigfrido. También. Y Vox Valkyria. Igualito. Entonces está súper pareja esta ruleta. Con excepción de este. Canasta Artillero. Y de San Mar Salada. Son los menos comunes. Tristemente. Y los que queremos ahorita. Pero. Bueno. Podremos tener suerte. Vamos a girar estas 4 que tenemos. Ahí va la primera. ¿Están listos bros? Canasta. Danos suerte. Ok. Archiduque. No me quejo. De nuevo Archiduque. De hecho. En la anterior no se había tocado. Vamos. Tenemos 3 más. Chan, chan, chan. Pram, pam, pam. Pato Lucas. 100 más. No nos tocan ni siquiera las 500. Tenemos posibles botes y nos tocan solo 100. Por favor. Un poco más del mínimo. Vamos. Vox Valkyria. Ya tenía mucho que no me tocaban de ella. Y la última ruleta pirata. Y la última ruleta pirata. Ok. Vamos. Hey, del coyote. Pero 100. Nos tocaron puros mínimos en esto. No nos fue bien. Ni modo. También tenemos. Estas ruletas de tuneo. A ver qué nos sale. Aunque igual estoy pensando. Ah, bueno. Está bien. Uy. Por fin. Más potenciadores de defensa. Y de los comunes. Que me hacen falta de hecho. Ah, yo pensé que eran 5000. Por un momento dije. 5000. No, no. Y también tenía ganas. Como les dije en los anteriores vídeos. De girar unas ruletas premium. Yo digo que. Como. Ya sabemos que las ruletas de eventos. Cuestan 12 girar 5. Podemos guardar las 24. ¿No? Para girar en el siguiente. Y podemos gastar 3 vales. Entonces. Ahorita mismo. Así que. Vamos. Igual. Recordar un poco las recompensas de esto. La última vez que la giramos. Nos tocó un bote de este Sam Scrooge. 500 piezas de él. Estuvo. De locos eso. Y también tenemos posibilidad de. Muchas más piezas de los personajes. Que nos pueden salir acá. 40 es lo mínimo que nos puede salir creo. Nos pueden salir. Vean. De personajes épicos. Como Pierlin. Como el Coyote. También 100 ahí. Está muy cool. Porky. Las 100 seguras. Y muchos. Muchos botes. De todos estos personajes. Aunque las probabilidades son muy muy bajas. Pero para un vale. Como les dije. Cuando las giramos hace unas semanas. La verdad está muy bien. Vamos a darle. Corre caminos. A ver. Que suerte nos traes. 120. Ven. Bastante cool. Por un solo vale. Vamos por otra. 95 de Hassel. Nada mal. Ok. Esta no estuvo tan bien. 55 de este silvestre. Pues puedo comprar 5 vales más. Vamos a girarla. 5 veces más. Solo porque me agradó lo que me tocó al principio. Y aún tengo esperanza de otro bote. Pero yo creo que ya no va a tocar en mucho tiempo. 47. De silvestre fotógrafo. Normal. Ya tenemos en 7.7. Ya solo nos sirve para los átomos. 100 de Porky Montero. Bueno. Fueron 100. 48. Otra vez de él. 100 del señor Sam. Me agrada que sean 100 piezas. Ahora sí. La última del día. Y también tenemos unos cuantos combates en el modo de pesadilla. Así que vamos. 48 de Claudio Boy Scout. Bueno. No nos fue tan bien. Pero no me quejo. Acá tenemos una ruleta diaria. La abuelita doncella. No es la abuelita corona. Cierto. En el asalto a la nave. Tenemos todavía unos cuantos combates acá en. El modo de pesadilla. Rayos. Yo digo que ya es. Literal nuestro último. Porque se pone muy difícil. A ver. Acá lo podemos mejorar un poco más. Es verdad. Teníamos los subrangos. Casi se me olvidaba de nuevo. Vamos a hacer eso. ¿Dónde está ese? Acá está. Silvestre Slaslo en 7.7. Vamos. Muy, muy cool. De 12.635 pasó a 13.255 de poder. Me agrada. Ya te mereces estar más arriba. Pero debo guardar esos potenciadores por ahora. ¿A quién más debía subir? Siento que se me está olvidando uno. Al robaqueso es verdad. Arriba, arriba. Ya es momento. Arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ya va para 5 estrellas. Arriba, arriba. Chan, chan, chan. Y pues tenemos uno más. Arriba, arriba. Genial. Va a estar muy difícil. Pero ya tenemos a Slaslo. Está bien. Este evento San Mar Salada. Debemos subirte. Ahí está. Dos más. Ya bastante fuerte, ¿no? 8.263. Bueno. Algo es algo. Vamos al combate 4. Oh, y es verdad. No les había dicho. Pero bueno. Hay algunos que aún no saben eso. Y pues les recuerdo. Que los ganadores del sorteo. Los pongo en un comentario fijo. En el mismo video del. Del sorteo, bros. Ahí está. No lo voy a publicar en ningún lado. No los pongo aquí. En el mismo video del sorteo. Ok, box. Este es el modo pesadilla. Recordemos. Yo digo que el Coyote. Porque no se puede curar. Eso es. Ya tiene reducción. Sí. Cuando ya les queda poquita vida. A mí me gusta. Usar los ataques de área. Para eso. No. Uga buga. Exacto. No se hizo burla. Creo que necesitamos crítico todos. Para. Que sea mejor. De hecho también tiene una habilidad. No este San Mar Salada. Que si tienen crítico. Uff. Buenísimo. Ya parece muy fuerte. Ya parece muy muy fuerte. Hay que aturdirlo. Por si acaso. Toma la box. Eso es. Buen equipo de forajidos traemos. Pues bueno. Yo creí que iba a estar más difícil ese combate. Porque pues. La palabra pesadilla. Si da miedito en cualquier juego. Así que. Vamos a ver que tal nos va en el siguiente. Ya nos está costando 100 la energía. A ver si se puede aún. Chan chan chan. Ok. Es Elmer. Pero a mí me gustaría ir por el perro George. Que es el que menos aguanta de ellos. ¿Por qué Héctor? ¿Por qué demonios nos hiciste eso? Ok. Tiene una reducción. Así que le podemos poner este. Uff. Lo terminó. Yo pensé que. No lo iba a lograr. Ok. Vamos a esconderlos. No queremos que nos eliminen a San Mar Salada. Ok. Ya tiene crítico. Por favor. Un crítico. Bueno. No le pegó tanto así. Pero. Aún así le bajó suficiente para terminarlo. Y. ¿Qué? Ya estamos mucho más fuertes. Y de nuevo esta box al final. Lo aturdimos. Sin problemas. Más. Oh. Sí. Bye. Woo. Pero el final ya es otra cosa. Vean eso. 68.000. Es la llave de pirata mítica. Ya está en otro nivel. Cada vez se pone más difícil. Está el combo piolín y abuelita acá. Y Gozamer protegiendo. Ijiji. Ok. Yo creo que podríamos. Eliminar a la abuelita tal vez. Para que no nos cause tantos problemas. La verdad no sé. Está bien. No. Ya vamos a tener muchísimos problemas desde aquí. Se nota. Nos bajaron el ataque. Hicieron todo eso. Pero. Si no tenemos esas curaciones. ¿Qué les puede poner? Estaremos bien. Por favor. Uga buga. No le hagas. No. ¿Por qué? Nos faltaba tan poquito. Ok. Afuera. Afuera. Definitivamente. No. También el hipnopato. Es muy mala señal. Ok. Ni modo. Reducción de defensa. Ya le va a tocar el hipnopato. Estoy seguro. En el siguiente. Creo que viene. Si no me equivoco. Y no podemos aturdirlo. Me hubiera gustado. Bueno. Por lo menos un ataque. Afuera. Si lo aturdimos a él. Ah. Lo eliminamos. Muy buen combo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y ya hipnopato. Ok. No. Uh. Vamos. 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 Eso. Cuando tenemos a este San Marzalada. No nos pueden esquivar. Está bastante cool. Perfectísimo. En serio. No creí que llegaría tan lejos en esto. Literal. Se me había olvidado por completo. Grabar esta parte del evento. El asalto al barco pesadilla. Pero bueno. Mejor tarde que nunca. Siempre. Ay. No sé si gastarme esto. Está bien. Lo mereces George forajido. Debes estar a full después. Muy bien. Ah. Es que no sé por quién ir. Petunia se va a curar y todo. Y bla 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 bla. Yo digo que aumentar nuestro crítico. Nos va a dar más oportunidad de todo. Y reducirle la defensa será buenísimo. Vean. Ese fue un crítico bueno. Aunque ya se curaron. No por favor. Que aguante un poco más San Marzalada. Oh. Esto es muy malo. Vamos. Está aturdida. No se pueden curar más. Por favor. Bájales todo lo que puedas. Lo único bueno de acá es que no pueden hacer. Ah. Rayos. Esto es muy malo. Esto es muy muy malo. Ok. Está bien. A esos dos. Ni modo. Uf. Ah. Vamos. Eso. Entró el ataque. ¿Qué? No, 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 no. Tómala. Ok. Debemos de concentrarnos e ir por ese box. Aunque lo va a poder curar. Guau. Aguanta un poco más. Ok. Tienes. Sí, Bobo cura liebre. Sabía. George. Bueno, nos ayudaste hasta el final, amigo. Por favor. Si lo cura. Fiu. No, era el otro ataque. Yo digo que ya estamos del otro lado. Sí. Lo logramos aún. Obviamente ya no en tres estrellas, pero... Estuvo épico. Y pues sí, debemos de pasar en tres estrellas el anterior, acá nos dice, para poder avanzar. Súper sad. Ni modo, ahí nos quedamos. ¿Qué rayos completamos? Ah, ok. Subir de nivel. Y bueno, ahí vemos a esta lola aventurera pasando un rato con la demonia de Tasmania. Genial. También ahí está la profesora, ¿eh? Pues este fue el video de hoy, queridos Ebrons. Unas cuantas ruletas, también unos cuantos combates épicos en ese modo pesadilla. Y espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Bye-bye. ¡H Anticientífico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!